No te pierdas hoy, el próximo episodio de La Ciudad Perdida. Ella es la razón de nuestros problemas. ¿Quién eres tú para cuestionarla? Seher. ¡Daniel! Cuando vienes, puedo escucharte. Así es mejor. Mírame. Vas a desalojar esta casa. ¡De inmediato! Tú eres mi hogar. Un nuevo episodio de La Ciudad Perdida. O solo por Canal de Drama.